Hola, el día de hoy vamos a hacer cheesecake de jabón de glicerina, la idea es que tengamos nuestros pastelitos para hacer regalos y la verdad es que se me ocurrió hacerlo en versión mini, se ven la verdad padrísimos, estos ya los podemos colocar en una canastita o en un recipiente especial para pastelería y ponerle jabón, no comer por favor, que suele ocurrir que la gente los confunde con pastelitos de verdad, bueno vamos a empezar, lo primero que vamos a necesitar es base de jabón de glicerina, aquí tengo una base blanca que vamos a ocupar, tengo una base color ámbar y una base un poquito más clarita, todas son hechas por mí en casa, ahora lo que vamos a hacer es utilizar moldes de silicón, muy fáciles de usar y también vamos a usar cortadores, les voy a enseñar las dos formas de hacerlo y vamos a hacer como una base transparente que es nuestro glaseado y una base opaca, la verdad se ven, ay miren se pegaron muy bien, no sé si alcancen a ver la diferencia en la textura, la base como opaca se ve como si fuera fondant y la base transparente se ve como un glaseado y las dos la verdad se ven muy bonitas, aquí podemos hacer frutas de jabón y colocárselas para adornar, adornar, pero en realidad no es necesario porque se ven tan bonitos que no es necesario hacer las frutas, pero bueno eso ya está al gusto, ahora sí vamos a comenzar nuestra clase, aquí está ya mi barra de jabón de glicerina, lo que voy a hacer primero con esta es cortar el corazón, aquí tengo mi cortador, lo que voy a hacer es aprovechar que ya tengo el bloque, tengo mi bloque, lo que voy a hacer es cortarlo, y el excedente se lo vamos a cortar, ahora con esto, con este excedente vamos a hacer así en un embajito, lo vamos a meter y vamos a hacer el corazón en nuestro molde de silicón, la idea es aprovechar todo, todo el jabón, acá está en otro pedacito, y así se pueden hacer de varios tamaños, aquí está ya, lo vamos a poner aquí, este es el residuo que nos queda de lo que hacemos con el cortador, le voy a poner el alcohol para quitarle las frutas, vamos a dejar aparte, vamos a dejar que se enfríe, ahora sí regresamos a nuestro jabón, y lo cortamos del molde, y ya tenemos un corazón, y como le cortamos esta parte queda brillosita, lo vamos a poner aquí, también tengo un cortador pequeño, así es que vamos a cortar, un trozo pequeño en redondo, lo pongo por acá, quiero hacerlo exacto del tamaño, y lo vamos a cortar justo al parado del círculo, ya tenemos el circulito listo, si ustedes tienen moldes de silicón en forma de círculos, perfecto, este yo como no tengo, ya debería haber comprado uno verdad, aquí ya tengo un cheesecake redondo, y aquí ya el de corazón, ahora lo que sigue es trabajar la base, habíamos quedado que vamos a trabajar la base color ámbar, cortamos el cachito que vamos a necesitar, y lo vamos a meter al horno de microondas de nuevo, vamos a hundirla de 5 en 5 para que no se me pase de calor, aquí ya está, hundido, listo, no dejé mis atentadores, mis mezcladores, bueno, aquí tenemos ya, este, ahora sí, a este le vamos a poner el color, aquí está el rojo, aquí tengo mi color rojo, vamos a hacer un poquito, 2-3 gotas las necesarias nada más, le voy a poner 2, porque este colorante pinta mucho, blanco, este es dióxido de titanio, disuelto en un poco de glicerina, ahí también en el canal ya hay un video, donde explico cómo hacer esta mezcla de dióxido de titanio, y lo que vamos a hacer es, casi no se nota, no se vuelve opaca, tampoco pierden mucho la transparencia, y nos da como un color más profundo, a mí este color me encanta así, vamos a mezclarlo bien, y lo vamos a perfumar, yo aquí tengo una esencia de frutos rojos, que me encanta, ustedes pues pueden escoger la que quieran, 5, le voy a poner 5 gotas porque quiero que huela mucho, ahora cuando ustedes hagan su base, su bloque de jabón, si van a usar cortadores, lo tienen que perfumar al momento de moldearle, antes de, para que no se vaya a quedar un jabón sin aroma, si lo hacen en el molde, bueno pues es el mismo procedimiento, y ya nada más lo agregan al molde perfumado, y ya tenemos nuestro, gaseado, ahora lo que vamos a utilizar, las rejillas de estos de los hornos, eléctricos, nos sirven, lo que vamos a hacer es, poner aquí nuestro jabón, con una charola abajo, primero hacemos todos los que queramos de un color rojo por ejemplo, y luego hacemos todos los que queramos borados, y luego todos los violetas, porque, la idea es que, el residuo que cae aquí, lo podemos recuperar, sacarlo, y volverlo a meter, ahorita van a ver, ya que tenemos nuestro jabón, de corazón, ponemos aquí, nuestro cheesecake redondo, lo ponemos acá, todos van a ir de rojo, aquí lo que vamos a hacer, ah perdón, se me pegó en el molde, es, ponerle, alcohol, porque esto va a hacer, que se nos pegue, el glaseado, aquí en nuestra, en nuestro jabón, antes de que se me vuelva a pegar, no me preocupa mucho, porque es jabonista, se lava rápido, vamos a cubrir, y lo vamos a dejar, que escurra por las orillas, así, ya es ahí, y al gusto, cuanto quieren que escurra, pero tiene que quedar, de las orillas, bien, la verdad es súper fácil, y se ve bien bonito, aquí, el rojo, al centro, así, las orillitas, para que escurran, y este igual, y aquí, de la vez que hicimos, las frutas, me quedaron dos fresas, aquí, lo que podemos hacer, con las fresas, es, adornar, nuestro, jabón, vamos a poner, así, a la fresa, le ponemos alcohol, y se la ponemos, ahí, y nada nos quedamos, dejamos, que se desfrí, a estos dos, los voy a dejar, así, sin fresas, porque están muy grandes, si hacen fresas, chiquitos, los ponen chiquitas, o pueden hacerlo, de moras, o de cualquier otro, los vamos a dejar ahí, ya que se enfríen, bien, bien, y vamos al corazón, bien, así, ya está, vamos a ponerlo, aquí, este también, ya está, miren qué bonito, el de la fresa, se ve espectacular, con esa fresa, ahí, hermoso, y con esto, terminamos, nuestra clase, así, ya está, ah, 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 Amén.